a una nueva audiencia en la causa RIP 169-2020. Buenos días a todos los intervinientes. Para el efecto del registro, señora fiscal. Gracias, su señoría. Buenos días a todos los intervinientes y al tribunal. Por el Ministerio Público comparece, don Rodrigo Álvarez Quevedo, como fiscal subrogante, y la fiscal Jimena Chong. Para el servicio, para el Consejo de Defensa. Buenos días, señoría, y buenos días a todos los intervinientes. Por el Consejo de Defensa del Estado comparece la abogada Natalia Peña Muñoz y Rodrigo Álvarez Alarcón. Por el servicio de impuestos internos. Muy buenos días, su señoría, y a todos los intervinientes. Por el servicio de impuestos internos comparece el abogado Andrés Durán y el abogado Manuel Navarrete. Buenos días. Por la defensa del señor Warner. Buenos días, magistrado, y a todos los intervinientes, por la defensa de don Cristian Warner Villagrán, para la Vuelca. Por la defensa del señor Enrique Ominami. Buenos días, señorías, buenos días a todos, por la defensa de don Marco Enrique Sominami, comparece la abogada Francisca Ávila, y los abogados Ciro Colombara, y Carlos Moraján. Bien, el señor Warner. Buenos días, señoría, buenos días a todas y todos, Cristian Buenal Villagrán. El señor Enrique Ominami. Buenos días, su señoría, saludo a todas y a todos, Marco Enrique Sominami, presenta. Bien, hoy día entonces empezamos con las réplicas, y le damos la palabra a la fiscal, diciéndole, reiterándole nuevamente de que, por favor, en forma más pausada, y más claro para que quede un buen registro de audio. La escuchamos, señora fiscal. Gracias, su señoría. Como anunciamos el día viernes, la réplica del Ministerio Público, y nos comprometemos a que ello no va a importar ningún tipo de repetición, se realizará a dos voces. El objeto de nuestra intervención, que la ciframos en aproximadamente dos horas, su señoría, advertimos desde ya al tribunal va a ser puntualizar, pero sobre todo rectificar diversas afirmaciones realizadas en contexto de los discursos de cierre de las defensas de ambos acusados. Warner Villagrán, primero, y Enríquez Ominami Gomusio, después. De cara a que el tribunal pueda resolver del modo que le corresponde sobre la base del mérito de la prueba rendida. Con relación al delito tributario, atentas las confusiones en que incluye, incurre, perdón, el abogado defensor, se nos hace necesario abordar primero los errores en el análisis del elemento subjetivo del tipo. Errores que lo llevan a citar, por ejemplo, a Jordi Ferrer Nieva, fusionando a los procesalistas Jordi Nieva y Jordi Ferrer en uno solo. Luego de verificar esas aclaraciones, daremos cuenta de necesarias correcciones en ámbitos tributarios sustantivos y en relación con los hechos acreditados. Del primero, entonces, de los propósitos anunciados, se hará cargo el fiscal subrogante Rodrigo Álvarez. Gracias, su señoría. ¿Se escucha bien? Sí. Perfecto, muchas gracias. A continuación me referiré a algunas cuestiones planteadas por la defensa del acutado Christian Wagner en relación al tipo subjetivo del artículo 97, número 4, inciso final. Para ello voy a dividir esta réplica en dos partes. Primero me haré cargo de algunas cuestiones relacionadas al dolo de este delito y a continuación me referiré a algunas cuestiones relacionadas a la prueba del dolo requerida por este delito. Don Rodrigo, discúlpeme, don Rodrigo, ¿sabe qué? Su alegato nos está grabando porque usted habla muy rápido y se aleja o se acerca mucho al micrófono, entonces eso hace que su voz se pierda. Por favor, trate de corregir eso para que podamos tener un buen registro, que lo necesitan los otros magistrados para resolverlo. ¿De esta manera funciona mejor, magistrada? Ya, pero sobre todo habla un poquito más lento. Perfecto. Gracias. No hay problema. Bueno, en relación a lo primero, es decir, a la exigencia del dolo, la defensa parece haber señalado que el tipo penal requiere una exigencia subjetiva que no ha sido acreditada en el juicio. Dijo que el delito requería un dolo específico, un propósito claro y determinado, que la facilitación debía realizarse con intención, dijo que requería dolo directo, también dijo que había que probar una finalidad y finalmente dijo que o habló de un dolo reforzado. Es evidente que todas estas expresiones significan cuestiones distintas y han sido utilizadas de manera confusa, pero creemos que lo central es la discusión de si el tipo penal admite o no dolo eventual, requiere dolo directo y si el uno o el otro ha sido acreditado según sea el caso. Es decir, si la expresión maliciosamente significa una exigencia de dolo dinero. Lo que el tipo de nuestro juicio requiere es que el objeto facilitado sea idóneo, esto es, que posibilite al receptor cometer algunos de los delitos tributarios allí mencionados. De modo tal que si por ejemplo, de esto se referiría posteriormente la fiscal Chong, se facilita una factura a quien no es contribuyente del impuesto de primera categoría o a quien no es contribuyente obligado a llevar una contabilidad completa, no se cometerá delito alguno. O al menos este delito. Ante estas múltiples expresiones subjetivas utilizadas por la defensa, es necesario hacer presente primero, que el tipo penal no exige una finalidad o un propósito. Segundo, que el tipo penal no exige un dolo específico. Y tercero, el tipo penal no exige dolo directo. Y a continuación me referiré a estas tres cuestiones. En primer lugar, la finalidad y el propósito por regla general excede el contenido de los tipos penales. Los tipos penales requieren simplemente dolo y solo son relevantes las finalidades o propósitos cuando son especialmente exigidas en el tipo penal, como cuando hay elementos subjetivos adicionales al dolo, por ejemplo, si es que se tipificara un homicidio por codicia. Pero incluso en esos casos, su señoría, puede haber finalidades múltiples. Por ejemplo, si yo robo un banco que exige ánimo de lucro para poder financiar el tratamiento contra el cáncer de mi abuela, hay dolo y hay ánimo de lucro, pese a que mi finalidad o propósito último pudiera comprenderse noble. Nada de eso afecta la tipicidad. Lo mismo en un abuso sexual cuya finalidad sea vengarse de la pareja de la víctima. Entonces, en todo caso, aunque se exige una finalidad, siempre puede haber otras finalidades ulteriores. Ese móvil originario o ese fin último es relevante incluso cuando se exige un elemento subjetivo adicional del dolo. No es el caso del delito tributario. Sostenemos que no exige un elemento subjetivo adicional, si es que a eso se refiere la defensa con finalidad o propósito. No exige un ánimo de lucro, un ánimo defraudatorio, ni nada similar. Por lo tanto, el que facilita facturas falsas para posibilitar delitos tributarios actúa con dolo, aunque lo haga, para obtener financiamiento para una campaña política por seguir algunos de los ejemplos propuestos por la defensa. Y esto ya lo decía Belzel hace muchas décadas a propósito del dolo directo siguiendo un concepto altamente subjetivo propio del finalismo. Decía Belzel, el dolo como voluntad de hecho significa, por tanto, voluntad de concreción. Querer no quiere decir en derecho penal querer tener o alcanzar, sino querer concretar. Es decir, concretar en este caso una facilitación que posibilite los delitos tributarios. Por eso, como señaló el abogado del servicio de impuestos internos, Belzel afirmaba que el incendio de una casa para obtener una suma de dinero solamente quiere tener ese dinero y sin embargo ha querido concretar la destrucción de la casa. Belzel, derecho penal, parte general, editorial Roque de Palma, 1956, página 74. En segundo lugar, en relación a la exigencia de un dolo específico, esta expresión es bastante ambigua de origen hace casi un siglo en la doctrina italiana, se ha usado también en muchos sentidos. Se ha dicho que un dolo especial es aquel dolo propio de cada delito, que supondría algo así como un dolo general, pero como decía ya Jiménez de Azúa, esto implicaría exigir un doble dolo a quien mata a otro, señalaba Jiménez de Azúa. El animus nocendi, que sería el genérico, y el animus occidenti, que debería reputarse como específico el dolo del homicidio, no puede decirse seriamente que el matador de su semejante quiere violar la norma y además matar a su prójimo. Esto fue recogido en nuestra doctrina hace 50 años y precisamente en un libro sobre delitos tributarios, de los autores y la autora Cogan y Figueroa, quienes citan este pasaje de Jiménez de Azúa en el delito tributario, imprenta Chile sin fecha, en la edición que yo tengo, página 42. Luego de esto, los autores Cogan y Figueroa, en la página 99, niegan que la expresión maliciosamente sea una exigencia de dolo específico, pues coinciden con que, cito, la expresión dolo específico no tiene legítimamente otro alcance que el dolo requerido por cada figura delictiva. Agregan después el que el legislador se haya preocupado de aludir especialmente al dolo, como lo demuestra el empleo del término maliciosamente, obliga al juez a conceder especialmente, especial atención a la prueba de dicho elemento del delito. Actualmente ya no se entiende que cada delito tenga su propio dolo, sino que el dolo se refiere al tipo objetivo, y obviamente eso está en relación a un tipo penal, pero el dolo es simplemente dolo. Otra forma de entender dolo específico, como también se ha usado, es como sinónimo de elemento subjetivo adicional, como una tendencia interna, como plantea la doctrina alemana. Tampoco es el caso, sobre este punto me remito a lo que ya dije de la finalidad o propósito, y a lo que señaló la fiscal Chong y el abogado de servicios de impuestos internos en sus respectivos alegatos. En todo caso, esta pretendida finalidad ulterior que plantea o pareciera plantear la defensa, tampoco se deriva de la expresión con el objeto de, pues esto es un reforzamiento semántico como ha planteado. Así, por ejemplo, la asociación ilícita del código penal, del artículo 292, también usa la expresión con el objeto de, y eso podría ser una asociación que tenga el objeto de atentar contra la propiedad, pero pese a ello es irrelevante finalidades ulteriores que vayan a el motivo último que se tenga para ese atentado contra la propiedad. La defensa cita el libro de delitos tributarios del profesor Alex Van Bessel, quien expresamente dice, los delitos tributarios no requieren elementos de ánimo, los delitos tributarios no requieren dolo directo, basta el dolo eventual, y además dice que en la misma página 68 citada por la defensa, estas expresiones son reforzamientos semánticos. Luego dice, un ejemplo, el que sin dolo, que sin dolo la conducta no es punible, y en eso su señoría, supongo, estamos todos de acuerdo. La renuncia a la responsabilidad penal objetiva es una conquista del derecho penal desde hace siglos. Nosotros en ningún caso hemos dicho que el delito no requiera dolo, ni que este no deba ser probado. En relación al tercer punto, a una exigencia de dolo directo, bueno, ya se ha dicho bastante en este juicio, y es de larga data la discusión respecto al alcance de expresiones como maliciosamente. Pero creemos, hay múltiples razones para señalar que en este caso no es una exigencia de dolo directo. Solo quisiera agregar un par de cuestiones. En primer lugar, un argumento histórico. Este tipo de expresiones vienen ya del código penal de mil ochocientos setenta y cuatro, cuando la comisión redactora no conocía la expresión dolo eventual, por lo tanto, malamente, la referencia podría referirse a un concepto entonces desconocido. O bien, se buscaba dejar sin efecto la supuesta presunción de voluntariedad del artículo uno, o bien, se buscaba recargar, recalcar el carácter de dolo de la conducta, como ya aprobó Amunategui hace varias décadas. Pero quisiera destacar un punto. En las actas de la comisión consta el uso de la expresión maliciosamente para casos de falsificación, y es expreso que se usa para reforzar la exigencia de conocimiento de la falsedad y no para exigir una intención. Así, en la página doscientos sesenta y nueve del acta de la comisión, se dice, en el inciso segundo del artículo doscientos, se dijo, al que maliciosamente usare, etcétera, por lo que, de otro modo, se castigaría también al inocente que sin conocimiento de la falsedad, se sirve de documentos falsos, lo que puede fácilmente suceder respecto del procurador o del apoderado que gestiona a nombre de otro. Es cierto que hay casos donde la expresión malicia puede referirse a una exigencia de dolo directo, como por ejemplo el aborto, pues en ese caso se regula expresamente el aborto con dolo eventual en el artículo trescientos cuarenta y tres, pero se debe hacer una interpretación sistemática y ver el significado en cada caso concreto. Ahora, en relación a un argumento dogmático, no es efectivo, como ha pretendido algunos autores, que la mayoría de la doctrina señale que maliciosamente excluye al dolo eventual. No lo dice Novoa, tampoco Echeverry, tampoco Garrido Montt, ni Bolitov, ni Bustos, ni Grisolía. Así, María Magdalena Osandón señala, aunque sea afirmado lo contrario, cabe poner en duda que ésta sea la posición dominante en la doctrina e interpretación como dolo directo. Más bien parece que la literatura nacional sólo atribuye alcances bien modestos a las menciones de carácter subjetivo relacionadas al dolo. Osandón, la faz subjetiva del tipo de parricidio en la revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Alparaíso, año 2010, página cuatrocientos veintisiete. Pero a su vez, Bolitov, justamente hablando de los delitos de falsificación, en su libro, los elementos subjetivos del tipo legal, primera edición de mil novecientos sesenta y cinco, señalaba nada añade, por ejemplo, a la acción de usar documentos falsos, la exigencia de malicia, porque no es otra cosa que el dolo requerido para toda figura de delito por obra del artículo uno, de lo que se infiere que no se trata de un elemento subjetivo del tipo. Y continúa, para el objeto de individualizar los verdaderos elementos subjetivos, hemos comenzado por excluir los pleonasmos atinentes al dolo, incluso maliciosamente, que tanto excita a la fantasía de los abogados defensores, empeñados en magnificar su alcance, página ochenta y seis. A esto habría que añadir el argumento sistemático que ya se esbozó, no tendría sentido sancionarlo más, el dolo directo, castigar, aunque sea administrativamente, lo menos, la imprudencia, pero no sancionar la figura intermedia, el dolo eventual. Entonces, la referencia en el inciso final del artículo noventa y siete número cuatro, exige o supone a nuestro juicio una exigencia de conocimiento de la falsedad de las facturas. Y si es que estas son aptas para la comisión de delitos tributarios, su entrega facilitará con malicia dicha comisión. Finalmente, tampoco es efectivo, como dijo la defensa, que en la historia de la ley se haya discutido ampliamente el dolo directo dirigido a evadir impuestos. A menos que el buscador me traicione, en ninguna de las setecientos cuarenta y tres páginas se usa la expresión dolo directo o dolo eventual en la historia de la ley. Pero, en todo caso, la historia de la ley, creemos, no es lo más relevante, sino el tenor literal. Es sabido, por ejemplo, como la jurisprudencia y la doctrina excluyen, en los casos de abuso sexual agravado por introducción de objetos, la introducción de partes del cuerpo, de dedos, pese a que la historia de la ley expresamente pretendió incluirlos. En la historia de la ley, a lo sumo, o lo que se llama historia de la ley, a lo sumo, podemos ver expresiones de los intervinientes en una discusión que ni siquiera sabemos si son la mayoría. El legislador habla en el diario oficial. En todo caso, la defensa señala que se eliminó la expresión tener en su poder, porque, según la defensa, se entendió que el hecho del dolo reforzado podría llevar a que personas que tuvieran facturas falsas en su poder pudieran ser castigadas sin mucha posibilidad de defensa. Bueno, señoría, en la historia de la ley, nada de eso se dice. Tampoco se habla de dolo reforzado. Es cierto que se habla de mafias en algunas partes de la discusión, no en el mensaje. Pero de leer el tenor literal del tipo penal, no se exige mafia, no se exige organización, ni nada similar. Y además uno puede pensar, bueno, las mafias venden, las mafias confeccionan, pero ¿qué sentido tendría agregar el verbo rector, facilitar, si es que se pensaba solo en las mafias? ¿Acaso habría una especie de mafias sin fines de lucro? También es cierto que se eliminó el otro verbo rector, pero se dijo en la discusión que la inclusión de tener en su poder, ya aquí cito, podía afectar a muchos comerciantes que reciban tales documentos y carecen de elementos de juicio necesarios para comprobar su falsedad o autenticidad. Luego se agregó, esta inquietud no se subsana por completo con la inclusión en el tipo penal de un elemento subjetivo, como es la voz maliciosamente, referido a todas las conductas, tanto porque de por sí es difícil de demostrar, como por lo complejo de configurarlo respecto de quién recibe facturas y por ello las tiene en su poder. Finalmente, se elimina la expresión tener en su poder, pero se dice, las conductas graves quedarán en todo caso subsumidas en el inciso primero del mismo numeral, del mismo artículo. Páginas 337 y 338 de la historia de la ley. Pero la pregunta relevante sería es, si es que el tipo penal requiere dolo directo, ¿por qué la voz maliciosamente no solucionaba el problema? Más allá de las discusiones probatorias, si es que se exigiera dolo directo no bastaría tener una boleta en su poder sabiendo la falsedad, se requeriría de una intención, debería probarse que esa persona tiene la boleta o factura con intención de cometer. Entonces, en realidad, no habría problema. Es problemático precisamente porque el tipo penal exige sólo conocimiento de la falsedad y en ese caso podría haber delito sólo por tener algo falso y eso hizo eliminar el legislador. Por último, sucedería también, aunque esto específicamente no lo señaló la defensa, es cierto que se eliminó durante la discusión la expresión a sabiendas. El tipo penal decía maliciosamente y a sabiendas al comienzo. No decía o, decía y. En esta eliminación, en primer lugar, no se expresa el motivo de la eliminación. En segundo lugar, no consta que haya habido discusión y en tercer lugar se eliminó de modo unánime. Entonces, es posible sostener que se eliminó porque tenía el mismo significado de la expresión maliciosamente, porque era redundante y esto porque como suele, o sea, como suele interpretarse, pero a sabiendas significa con conocimiento. Esto es con doble eventual. La defensa ha dicho también que el tipo penal requiere de un concierto y en este punto cita el fallo de la ilustrísima corte de apelaciones 2701 del año 2016. Ese fallo, como explicó, sólo para recordar, rechaza la aplicación del agravante del artículo 111 del código tributario de haberse concertado, ya que considera que ese concierto es inherente a la facilitación. Entonces, añadiría evidentemente, uno puede facilitar sin concierto. Por ejemplo, yo puedo dejar un arma al alcance de una persona que luego la utiliza para matar a alguien facilitando un homicidio. Habrá que ver si es que es posible la participación imprudente, pero eso es otra discusión. En cualquier caso, como pocas veces, el concierto entre el acusado Barnett y OAS se ha aprobado y está contenido en contratos suscritos por el acusado que preceden la emisión de las facturas. También está, aunque no sea requerido por el tipo penal, probado a través del correo de Rosa Cayuil a Homero Fabrini, documento 80 del auto de apertura, con el registro contable de las facturas, con el pago de ellas y con el registro de pago. Además, la propia defensa dijo, a propósito del fallo de la Corte de Apelaciones de Valdivia, que había que darle un contexto a ese fallo, que favoreció al reo con el espíritu de bajarle la pena. Bueno, de todos modos, aquí ocurre lo mismo. En ese fallo que él cita, se buscaba no aplicar una agravante. Y en todo caso, dado el tenor literal del artículo por el cual se ha acusado, no se exige una concurrencia de personas. Eso fluye de solo leer el artículo. Son muy pocos los delitos que exigen concurrencia de personas, como por ejemplo el incesto. Pero este no se trata de una figura que requiera de dos autores o algo similar. En otro, en otro punto, la defensa ha comparado estos hechos con candidatos y casos de financiamiento irregular o delictivo de las campañas políticas. Pero este caso, señoría, no es igual. En primer lugar, Barnett no es el candidato, es, por seguir la nomenclatura usada en la prensa, es el boletero. Así, por ejemplo, en Corpesca se absolvió al senador, ex senador Jaime Orpis, pero quienes eran boleteros fueron condenados en sendos procedimientos abreviados o bien suspendidos condicionalmente. Tampoco es adecuado el ejemplo del restaurante. Dice la defensa que el dueño del restaurante no tiene cómo saber qué será con la factura. Pero eso es tan efectivo como irrelevante. Ex ante nunca se tiene certeza de un resultado, incluso en los casos de dolo directo con la tendencia interna más subjetiva que sea imaginable. Yo puedo poner una bomba con la intención de matar y esa bomba puede no explotar. Si puedo dispararle a alguien en la cabeza y esa víctima no morir, siempre, en todo caso, hay aunque sea un grado de incertidumbre, aunque sea un instante. Esa incertidumbre propia del acontecer causal es completamente irrelevante en la discusión. Pero por otro lado, el ejemplo que pone implica facturas verdaderas, no facturas falsas. Podría ocurrir, por ejemplo, que alguien de buena fe entregue una factura verdadera por un servicio existente prestado, que no esté dentro del giro del servicio de quien la recibe, y que ésta luego se incorpore como gasto necesario. En este caso, no hay delito, no hay facilitación delictiva. Podría ocurrir también que alguien de buena fe entregue una factura verdadera que luego se falsifique y se utilice para cometer delitos tributarios. Aquí tampoco hay facilitación delictiva. Pero el caso similar, variando un poco el ejemplo que pone la defensa, sería que alguien le pida a ese dueño del restaurante una factura ideológicamente falso, por un almuerzo o una reunión que nunca existió, que nunca se llevó a cabo, y el dueño del restaurante sabiendo eso, la entregue. En ese caso, si se utiliza para descontar la base disponible, puede haber delito, que facilita, sabe que está entregando una factura falsa, apta, según sea el caso. Ahora me referiré a la segunda parte de su teoría, diré algunas cuestiones en relación a la prueba del dolo. La defensa dijo que el dolo se intentó probar sólo con prueba de contexto. Dijo pero no con prueba directa, como si eso presentara algún inconveniente. Dijo que era necesario que un medio de prueba probara la finalidad. Eso fue lo que señaló. Bueno, la expresión prueba directa es confusa y también se ha usado en muchos sentidos. Uno podría decir, bueno, prueba directa es la infección personal del tribunal. Uno también podría decir, prueba directa es la que se refiere a los hechos principales y prueba indirecta la que se refiere a los hechos secundarios, que ese es el sentido en que la usa Miquel de Tarufo, citado por la defensa. Pero hay un sentido que es el más habitual, y supongo que a eso se refiere la defensa, es en el que prueba directa es aquel o aquella que prueba espontáneamente y sin necesidad de raciocinio, mientras que la prueba indirecta sería aquella que sí requiere de un razonamiento, de una inferencia. Pero esta distinción es trivial. De hecho, Miquel de Tarufo, para explicar su concepto, el segundo sentido utilizado, dice que hay que tener cuidado con confundirse con el tercer concepto. Dice lo siguiente, se trata de una distinción banal, pero puede inducir en error si se considera, como mayormente sucede, que la prueba directa no requiera ninguna operación lógica y que sólo la prueba indirecta se funda en una inferencia. En realidad, contrariamente, incluso la prueba directa requiere de un razonamiento de deducción. Suficiente será considerar que son necesarias diferentes deducciones para establecer la credibilidad de un testigo o la autenticidad de un documento. La verdad y prueba dentro del proceso, Miquel de Tarufo, en teoría de la prueba, 2018, páginas 26 y 27. Entonces, su teoría, si el testigo A dice que B mató a C, se requiere de una inferencia, a lo menos, afirmar que A dice la verdad. Eso sólo prueba directamente que A dice que B mató a C. Pero esto es irrelevante porque ambas tipos de pruebas tienen igual valor probatorio. Esto es bastante obvio. Si un testigo dice que vio salir al imputado luego de un disparo ensangrentado y además contamos con ADN de la víctima en sus vestimentas, eso seguramente tendrá mayor valor probatorio que dos testigos que digan que lo vieron disparar, que lo percibieron directamente. Pero en el caso del dolo o de los que se han llamado hechos internos o hechos psicológicos, necesariamente se deben probar a través de la así llamada prueba indirecta. Es imposible, es imposible conocer directamente un estado mental ajeno y del pasado. Incluso la confesión requiere de una inferencia, afirmar que la persona que confiesa está diciendo la verdad. Y esto su señoría no tiene nada de extraño, es algo que ocurre todos los días. ¿Acaso no se atribuye dolo de traficar en vez de consumo personal por la cantidad de droga aportada, por la dosificación, por el porte de una balanza digital? ¿Acaso no se distingue en el dolo de matar o el dolo lesional por la cantidad y la ubicación de las lesiones? ¿Acaso no se prueba el dolo en la receptación por las circunstancias irregulares en la compraventa y el precio? ¿A través de hechos probados, a través de medios de prueba, se imputa o atribuye el dolo? Y en este sentido se ha pronunciado también abundante jurisprudencia. La Corte Suprema, por ejemplo, en cuanto a que ambas pruebas tienen el mismo valor probatorio, ha dicho en el rol catorce catorce de dos mil nueve, siguiendo al Tribunal Supremo Español, la prueba indiciaria no es prueba más insegura que la directa, ni subsidiaria. Es una prueba al menos tan garantista como la prueba directa y probablemente más por el plus de motivación que exige. Y respecto a lo otro, sobre la prueba de los elementos subjetivos, la Corte Suprema, en el rol once siete nueve de dos mil trece, sostuvo, la falta de prueba directa acerca de un concreto estado de la conciencia o de la voluntad, lleva a la denominada prueba de indicios, para a través de datos exteriores, completamente acreditados, inferir la realidad de este estado del espíritu del autor, considerando veintiuno. Bueno, y esto además ha sido señalado hace décadas por la doctrina, ya hace más de treinta años, Ruska lo señaló en el texto sobre la difícil prueba del dolo, página ciento noventa y seis, pero en Chile, en esta olvidada monografía de Amunategui de los años sesenta, señalaba, en estos casos, lo normal es que la ley aluga a la perversidad del ánimo al describir el delito, pero con igual o mayor frecuencia, con el lenguaje propio de la época, sucede que el designio doloso de la gente resulta del acto mismo, tal como se ha cometido, ya que no puede concebirse que una persona mentalmente sana no haya tenido deseo criminal al cometer esa acción. Página cuarenta y dos. Entonces, si alguien portara cien kilos de droga, por ejemplo, y esa conducta externa de portar cien kilos de droga permite imputar dolo de tráfico, acaso la defensa diría, no hay ningún medio de prueba sobre el ánimo de traficar en contra del ánimo de consumo personal. Esto también ha sido recogido por nuestra doctrina precisamente en relación al delito tributario hace cincuenta años en el libro de Cogan y Figueroa ya citado. Ellos señalan ¿Qué se requiere para estimar legalmente acreditado el dolo en materia penal tributaria? Indudablemente, por tratarse de un elemento subjetivo, bastará con la prueba de las circunstancias de hecho que permitan presumir dicha intención. Y luego, la autora y el autor dan ejemplos. Dicen como la adulteración de balances o inventarios y el uso de boletas o facturas ya utilizadas en otras operaciones. Páginas cincuenta y tres y cincuenta y cuatro. En la época que ellos escribían no había el delito actual, pero el último de los ejemplos utilizar facturas ya utilizadas, sería hoy perfectamente la facilitación de facturas falsas conociendo su falsedad. Y para terminar este punto, esto ha sido muy lúcidamente explicado en un texto reciente por el profesor Fernando Londoño, en el que distingue tres peldaños en la prueba del dolo. Esto en el libro tres peldaños, o sea, en el artículo, tres peldaños para la prueba del dolo, consideraciones a propósito de un polémico caso de femicidio frustrado, en el libro Imputación penal y culpabilidad, editado por Andrea Perín, páginas cuatrocientos veintidós y siguiendo. En el primer peldaño, dice Londoño, nos encontramos ante una facticidad en sentido fuerte. Este peldaño está construido por la prueba de una base fáctica, objetiva, desde que desde la que luego se construye el juicio de inferencia, es decir, la acreditación de conductas externas, el lugar y el contexto, la dirección o trayectoria, la duración, número, intensidad, el arma empleada, etcétera. Es aquí donde se debe considerar los medios de prueba que la defensa requiere. Pues los siguientes peldaños son de valoración. El segundo nivel, que Londoño llama de juridicidad en sentido débil o procesal, está constituido por juicios de inferencia en sede de valoración probatoria. Y hay un límite en dos sentidos. Por un lado, la base fáctica del primer peldaño, y por otro lado, la sana crítica, el control intersubjetivo que ofrecen la máxima de la experiencia, las reglas de la lógica, los conocimientos. Finalmente, el último peldaño de juridicidad en sentido fuerte o material, se relaciona con el concepto del dolor, ese concepto jurídico material sobre el cual se subsumirá el producto de la valoración. En otros términos, en base a hechos probados, se aplican, según la denominación que se prefiera, indicadores, hechos avisadores, o reglas de atribución del conocimiento en los términos de raíz para imputar, atribuir el dono. Por ejemplo, si está probado que A disparó en la cabeza a B, y que A es una persona imputable, armero de profesión, podríamos aplicar los siguientes indicadores. Conocimientos mínimos. Toda persona sabe que disparar en la cabeza es potencialmente mortal. El riesgo creado es un inmenso riesgo para la vida dispararle a alguien en la cabeza. Y además, las características personales del autor, en este ejemplo, armero de profesión. Dados esos indicadores y esos hechos probados, podemos concluir que disparó con dolo de matar. Desde hechos externos se atribuye o imputa el dolo, pero no hay medios de prueba que directamente se refieran al dolo. Y por eso es importante, a diferencia de lo planteado por la defensa, que el acusado sea empresario, que sea el dueño único de la empresa, que no haya respondido a los múltiples llamados del servicio impuesto interno, que haya pedido prórrogas, que luego se haya presentado y señalado que se le extravió la contabilidad, que haya firmado los contratos con OAS, que OAS haya sido sancionado por el Tribunal Tributario y Adabanero, y que se hayan emitido otras facturas, las encosud o las que no hubo querellas. Esto no tiene relación alguna con posibles injurias, como dijo la defensa, sino que son hechos externos acreditados que dan cuenta de una dinámica comisiva. Una dinámica comisiva es un indicador en los términos de Ramón Reyes. La defensa parece no haber cuestionado la falsedad ideológica de las facturas. Apenas habló sobre la falsedad de los servicios. Y las servicios, las facturas, no eran por servicios ajenos al giro de OAS. Eran aptas para ser contabilizadas como un gasto necesario para producir la renta. Entonces, de la entrega, o sea, facilitación, con conocimiento de la falsedad, o sea, con malicia, de estas dos facturas dentro del giro, podemos señalar que se posibilita la comisión de los delitos. ¿Qué puede haber si es que no hay dolo? ¿Imprudencia? Si es que el acusado Wagner sabía que las boletas, o sea, las facturas eran falsas, ¿cómo podría confiar en que no estaba posibilitando la realización de un delito tributario, de un delito de mera actividad? ¿Acaso podría pensar, bueno, los receptores de la boleta, o sea, de la factura, van a decir, es un gasto rechazado porque en realidad son servicios no prestados? La confianza racional exigida por la imprudencia consciente no puede depender de una cuasi confesión o de una situación contingente ajena. Se genera un riesgo sin control que basta para satisfacer el tipo penal, pues, incluso como reconoce la defensa, lo que haga la empresa después es irrelevante. Y en uno de los manuales chilenos más recientes, Derecho Penal Parte General del Profesor y Magistrado, Mauricio Retic, se desarrollan distintos indicadores de dolor en las páginas 571 y siguientes. Y el primer indicador, el más importante, es la inminencia e intensidad o magnitud del riesgo o la peligrosidad de la situación para el bien jurídico. Por eso es que se dice disparar a alguien en una zona mortal es una conducta especialmente apta para producir el resultado de muerte. Y por eso la fiscal Chong dijo que en estas circunstancias, la facilitación de las facturas por el acusado Barnett son conductas especialmente aptas para posibilitar los delitos tributarios. Y aquí, para cerrar su señoría, algo diré respecto del dolo en los delitos de mera actividad. La defensa dijo, nada tiene que ver la definición o la clasificación de los delitos de resultado o mera actividad con la parte subjetiva del tipo. Eso fue lo que señaló y eso es evidentemente incorrecto. El objeto del dolo es el tipo objetivo y el tipo objetivo cambia si es que es un delito de mera actividad o un delito de resultado. Entonces, todo tiene que ver con la clasificación de mera actividad o resultado, el contenido del dolo. Pero además, dado que se atribuye siempre el dolo o cualquier elemento subjetivo desde hechos externos, hay varias discusiones que son más aparentes que reales. En primer lugar, independiente del concepto de dolo eventual que uno defienda, hay teorías que exigen ciertos aspectos volitivos, otras de la representación, pareciera ser que siempre el conocimiento, o sea, el actuar con conocimiento, permite imputar, por ejemplo, la indiferencia, la conformación, el contar con, etcétera. Y esto lo dice Santiago Milpuch, citado también por la defensa, en su manual, derecho penal, parte general, repertor, edición, décima edición, 2016, página 275. Dice el profesor Milpuch, es correcto exigir para el dolo eventual que pueda hablarse de un verdadero querer o cómo aceptar, pero, continúa, dicha forma de querer concurre necesariamente, siempre, que se impulsa o mantiene voluntariamente la conducta que se advierte como suficientemente peligrosa. Agrega luego, la aceptación va implícita en el actuar voluntariamente sin descartar la probabilidad de ello. Entonces, la conducta, que es lo que requiere voluntariedad, de facilitar facturas falsas, sabiendo que son falsas y aptas para ser usadas como aparentes gastos necesarios para producir la renta, supone una aceptación, un verdadero querer, un aceptar la posibilidad de comisión de delitos tributarios. Algo similar puede decirse respecto a las finalidades, propósitos y ánimos. La problemática es más aparente que real, pues los ánimos también se deducen de hechos externos. Como dice Mirenzu Gorkoi, directamente de la conducta dirigida a alcanzar un beneficio ilícito, se derivan, y eso a su vez se desprende de la propia naturaleza de la conducta. Continúa la profesora Gorkoi. Se trata, por lo tanto, de lo que podemos denominar declaraciones de principios, que carecen de relevancia práctica, puesto que son los datos objetivos, concurrentes, los que fundamentan la prueba del ánimo. Responsabilidad subjetiva en la delincuencia socioeconómica, revista Just et Veritas, año 2019, página 82. Pero, finalmente, sería lo más relevante. La distinción entre dolo directo y dolo eventual es más aparente que real en los casos de delitos de mera actividad, pues no hay un resultado eventual que pueda separarse de la conducta. De ahí, la gran importancia para estos casos y estos problemas de tipo subjetivo, que es negada por la defensa. Como dice Ramón Rayez, una cita un poco extensa, pero vale la pena la mención, a propósito de la intención, señala lo siguiente. Esta deducción automática del elemento pretendidamente volitivo a partir de la actuación pese al conocimiento, plantea serias dudas sobre la necesidad conceptual de tal requisito, que definido en estos términos carece de contenido propio que justifique su existencia. Pero aquí, más allá de la consideración domática, viene lo relevante. Por otra parte, semejante elemento, sea la intención, no desempeña papel relevante alguno en los delitos de mera actividad, donde incluso los partidarios del dolo como intención afirman la existencia de un delito doloso en casos de mero conocimiento de las circunstancias típicas. ¿Acaso algún juez negaría el dolo del acusado de abusos sexuales que afirmará haber realizado tocamientos a una víctima de 10 años, conociendo perfectamente su edad, pero no habiendo querido hacerlo? ¿O absorbería al conductor ebrio que declarase haber sido perfectamente consciente de que conducía bajo influencia del alcohol, pero haber realizado a disgusto dicha conducta? Se pregunta Ragués y continúa señalando. La idea del dolo como voluntad se denuncia pensando exclusivamente en los delitos de resultado. Una circunstancia que, en modo alguno, puede juzgarse positivamente si lo que se pretende es construir una definición del dolo generalmente válida para toda la teoría del delito. Consideraciones sobre la prueba del dolo, revista de estudios de la justicia, año 2014, página 15. Por eso sucedería, y aquí sin querer borrar con el codo lo que se ha escrito con la mano, aún en el caso de que el tribunal considere que este delito exige dolo directo, creemos que este se ha acreditado. Hay elementos de juicio suficiente para afirmar que el señor Wagner sabía que entregaba dos facturas ideológicamente falsas por servicios inexistentes. Entonces, el señor Wagner facilitaba maliciosamente. Hay elementos de juicio suficiente para afirmar que el acusado Wagner sabía que estas facturas falsas estaban dentro del giro del servicio. Entonces, podemos imputarle que sabía que posibilitaba la comisión de delitos tributarios. Y finalmente, el acusado Wagner actuaba con perfecto conocimiento del riesgo que estaba creando. Y pese a ello, actuó, por lo que es posible imputarle el dolo requerido por el tipo penal. Es decir, realizó la conducta con el objeto de posibilitar la realización de delitos tributarios. Jordi Ferrer, también citado por la defensa, señala en la prueba es libertad, pero no tanto, año 2017, página 165, que un estándar exigente, como es el estándar que exige el proceso penal, requiere cumplir de dos condiciones. Uno, la hipótesis debe ser capaz de explicar con los datos disponibles, los datos disponibles, integrándolos de forma coherente, y las predicciones de nuevos datos que la hipótesis permita formular deben haber resultado confirmado. Y el segundo requisito es que deben haberse refutado las demás hipótesis plausibles, explicativas de los mismos datos que sean compatibles con la inocencia del acusado, y aquí lo importante, excluidas las meras hipótesis ad hoc. Una hipótesis ad hoc es aquella construida ex pos para la simple articulación de una tesis compatible con la inocencia, pero que nos surge de los datos del proceso. Señala Ferrer que siempre es posible construir una historia coherente que dé cuenta a posteriori de los datos disponibles, y él señala textualmente, el acusado podrá sostener, por ejemplo, la hipótesis del complot en su contra, que quizás resulte irrefutable. Una historia bastante conocida. Por eso es relevante la prueba del proceso, y en este caso, señoría, todos los hechos externos acreditados en el juicio permiten imputar o atribuir dolo al acusado Barney. Todos los caminos conducen al dolo, salvo confusas hipótesis ad hoc de la defensa, que con suerte, en el mejor de los casos, alcanzan a formular una duda posible, pero de modo alguno sirven para formular una duda razonable. Con eso pongo, termino mi parte de su señoría, muchas gracias. Las afirmaciones, su señoría. ¿Perdón? Sí, un minuto, vamos a hacer un proceso de dos minutos. Perfecto. Y empezamos. Gracias, señoría. A la sala reservada, por favor. Gracias. 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 Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora presidenta. Decíamos que las afirmaciones del abogado señor Vial, merecen ser retrucadas también desde un ámbito sustantivo tributario desde el punto de vista de los hechos y de las pruebas. En primer término, en relación con el tratamiento tributario de los gastos rechazados, cuanto gastos no necesarios para producir la renta. Recordará el tribunal que la defensa del acosado Christian Warner sostuvo el siguiente ejemplo. Nos dijo que un empresario compra para su empresa un computador, que el vendedor emite una factura, que posteriormente este empresario llega a su casa y decide que el referido computador lo use su hijo. Luego, agrega, dicho gasto no será necesario para producir la renta y, si se contabiliza, deberá tener el tratamiento de gastos rechazados de acuerdo al artículo 31 de la ley de la renta. Agrego entonces la defensa que el emisor no tiene cómo conocer esa decisión posterior. Como habrá podido ya advertir el tribunal, desde el momento mismo en que se formula esta hipótesis de hecho a título ejemplar, se pretende hacer un símil al caso bajo juzgamiento cuando los supuestos bases de ambas hipótesis que se pretende comparar se distancian al punto de hacer incluso risible el ejercicio. Se trata, sus señorías, de la compra de un computador real. Frente a la compra-venta de un computador real, conforme al decreto ley 825 sobre impuesto al valor agregado, el vendedor está obligado a emitir boleta si es que vende a un consumidor final o factura si lo hace a un contribuyente de primera categoría. La obligación tributaria principal del vendedor será la de entregar al fisco el 19%, tasa del impuesto al valor agregado recargada, y la obligación tributaria accesoria o secundaria será la de emitir el documento correspondiente. Si no lo emite, puede ser perseguido administrativamente por infracción del artículo 97, número 19 del Código Tributario. Pero si emite una boleta o factura por una operación verdadera, existente, por un computador real y no por un computador imaginario, por esa sola razón nunca incurrirá en la figura penal en comento. Porque, como ya se señaló, el delito consiste en facilitar boletas, facturas, notas de crédito, notas de débito u otros documentos tributarios falsos para posibilitar la comisión de alguno de los delitos del artículo 97, número 19. Por eso es que cobra relevancia que la estructura del delito imputado, como ya señaló el fiscal Álvarez, sea delito de peligro. Basta, insistimos, la facilitación de una factura falsa idónea para posibilitar por parte de un tercero, la comisión de alguno de los delitos tributarios para que el hecho sea punible. Delitos tributarios del artículo 97, número 4. A su turno, el artículo 21 de la ley sobre impuesto a la renta o impuesto a los gastos rechazados es lo que en doctrina tributaria se denomina impuesto-sanción y opera para aquellos gastos en que se incurre, no siendo necesarios para producir la renta. La tributación, conforme al artículo 21 de la ley de impuesto a la renta, no es en absoluto incompatible con el delito tributario del contribuyente. Esto quedó de manifiesto en este juicio por medio de la declaración de la testigo, Carla Vergara Molina. Asimismo, queda de manifiesto con la lectura de los documentos 141 de la acusación, nos referimos al informe de recopilación de antecedentes número 9 ARA, página 21, párrafo primero, donde se indica que en el caso de Cenco Sur, esta contribuyente rectificó sus declaraciones de impuesto a la renta solicitando precisamente la aplicación del impuesto del artículo 21 de la ley de impuesto a la renta, emitiéndose los respectivos giros en dos años tributarios. Lo que no obsta a que conforme el documento 139 de la acusación, acta denuncia de por medio, el Servicio de Impuestos Internos haya solicitado al Tribunal Tributario Habanero la aplicación de multas a la misma contribuyente, Cercosud, por su responsabilidad en el delito tributario del artículo 97 número 4, imponiendo el Tribunal Tributario Habanero una multa equivalente al 150% del tributo evadido. Se incurre, además por la defensa, en una suerte de falacia argumentativa y en una tergiversación de los hechos y de las afirmaciones realizadas por parte del Ministerio Público, todas y cada una de ellas ancladas en la prueba rendida en el juicio. El pasado jueves escuchamos de la defensa de Warner Villagrán recordar lo que denominó la génesis de estos casos y puso el título, platas políticas. Platas políticas constituye un eufemismo que, como dijimos en nuestro discurso de apertura, persigue normalizar y desperfilar su condición y nomenclatura real, financiamiento delictivo de la política. Reglón seguido, el abogado vial nos habla de que Conosur realizó pagos, nos dice, de actividades de campaña. Se cuida, sin embargo, de no precisar ni de dónde provienen los fondos, ni de si tal financiamiento es gratuito, es decir, se compadece con una donación en razón de su militancia o del cargo que ostentaba en el Partido Progresista, y además indica que se trata de gastos de campaña. Pese a que fue probado en este juicio que las boletas de honorario, los contratos de trabajo, los sueldos pagados, las tareas desplegadas por Marco Gambra Garrido, José de Sanilla Camili, Carlos Manqueo Montes, Bálvara Alcántara y Marco Ortiz Finch, siguiendo en esto el orden realizado por la defensa en su alegato de clausura, se corresponden con los meses de enero a julio del dos mil tres, periodo en que no hay campaña alguna. No obstante, esta necesaria corrección, tal destino, tal finalidad es irrelevante, como señaló el fiscal Álvarez, de cara a la imputación penal tributaria. Fue probado que OAS Chile y Cristian Guarnet Villagrán suscriben dos contratos, que da lugar a la emisión de cinco facturas falsas, cinco facturas facilitadas por el imputado. De esas cinco, dos fueron objeto de querella por parte del Servicio de Impuestos Internos. Se acreditó que en el procedimiento de recopilación de antecedentes se detectó además la emisión de doce facturas falsas a Sencosur, de tal suerte que ambas empresas fueron sancionadas. Aquello se señala, y me disculpará el tribunal por la obviedad que diré, se señala no en deshonra, descrédito o menosprecio de persona alguna, sino como parte de la argumentación en torno a la prueba producida y en particular para darle contenido a hechos que conforman los indicadores de dolo. Finalmente, y en lo que respecta al delito tributario y a la cita por parte de la defensa de la sentencia del RIC GS-18-00078-2017 de 27 de junio de 2018 del Tribunal Tributario y Aduanero, hacemos presente al tribunal que dicha sentencia fue apelada por el Servicio de Impuestos Internos y además fue recocada por la onceava sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 20 de mayo de 2019, ROL 2017-2018, estableciéndose en la consideración quinta que esta Corte, abro comillas, estima que los hechos reseñados en el motivo tercero son constitutivos del delito establecido en el artículo 97, número 4, inciso final del Código Tributario, toda vez que el contribuyente Andrés Navarrete Varas, RUT 10.643.315-1, facilitó durante los años comerciales 2013 a 2015 siete boletas de honorarios falsas a Christian Warner Comunicaciones Publicidad y Marketing e IRL, a Cono Sur Research SPA, a CPSA y a Rivas y Rivas Limitada, las cuales fueron registradas en la contabilidad de tales empresas en los años tributarios 2014, 2015 y 2017. Con relación ahora a la intervención del pasado viernes 20 de agosto de la defensa del acusado Marco Enríquez Ominando. Despejados de la alocución de la defensa, las referencias personales, al desempeño de los litigantes, a la actividad de las policías, del Consejo Defensa del Estado, del Servicio de Impuestos Internos y del Ministerio Público, despojado el discurso del derroche y abuso de la adjetivación y de la sinonimia, no son más que un puñado de ideas, unas ideas pocas de modesta relevancia y alcance las que efectivamente quedan. Usaremos de este modo, y siendo el objeto de la réplica, los siguientes minutos para corregir algunas afirmaciones, desmitificar otras y reincorporar varias de esas afirmaciones al lugar que les corresponde en el debate, de modo de que el tribunal pueda cumplir con su tarea al margen de pasiones desbordadas. Primero, triangulación de fondos de OAS Chile. Como expusimos en nuestro alegato de cierre el pasado lunes, se mediaron pagos al publicista brasilero Tuda Mendoza, con arreglo a los documentos que él mismo acompañó en el contexto del requerimiento de cooperación internacional, ejecutado a petición del Ministerio Público de Chile por parte del Ministerio Público Federal de Brasil, patrimonialmente su costo para Conosur Research y para Warner Villagrán fue cero. Merced a los pagos carentes de caos recibidos por parte de OAS Chile entre los meses de diciembre de 2012, enero y febrero del 2013, Conosur Research recibe e integra su patrimonio 325 mil dólares americanos. Dicho de otro modo, los dos contratos entre OAS Chile y Conosur Research, suscritos por Warner Villagrán, en julio y noviembre de 2012, totalizan obligaciones pagadas por parte de OAS Chile a favor del acusado por 325 mil dólares americanos. OAS Chile, se acreditó en este juicio, es una filial de la compañía brasileña OAS. Tales contratos son a su vez determinados en cuanto a su suscripción y pagos desde la matriz, es decir, OAS Brasil. De acuerdo a su propia versión, ejecutivos de OAS Brasil son quienes contactan a Duda Mendoza para que se haga cargo de la estrategia publicitaria del acusado Marco Enríquez Ominami en su segunda empresa presidencial el año 2013. En cuanto acepta, en la misma versión de Duda Mendoza, es contactado por el acusado, Marco Enríquez Ominami. La intervención de Conosur Research en la contratación de este publicista quedó claro con los correos exhibidos en el debate probatorio y referidos en nuestra clausura, documento 80 de la acusación incorporado por el auto de apertura complementario, el contrato de Conosur Research con Duda Mendoza fue rehecho, rehecho, rearmado, reacondicionado en diciembre del año 2003. Eso explica por qué el publicista, sin consultar sus correos, no recordaba a Warner, no recordaba a Conosur Research y desconocía su rol. Patrimonialmente neutro. Es evidente que por tratarse el dinero de un bien fungible, no es posible identificar precisamente que cada billete entregado por el Banco Librado, el Banco Itaú, donde OAS mantenía sus cuentas, al beneficiario Conosur Research, representada por Christian Warner Villagrán, su único dueño, a su vez haya sido entregado a Duda Mendoza. Lo que sí es posible sostener es que, entre otros fondos carentes de causa, al patrimonio de Conosur ingresaron 325.000 dólares provenientes de OAS, y que a su vez Conosur se obliga al pago de 300.000 dólares a un tercero, tercero cuyo aterrizaje en la campaña del Partido Progresista y del acusado Enrique Zominán, es gatillado por una propuesta de OAS. Sostenemos a sí mismo en la acusación, y se probó en este juicio, básicamente con el otro medio de prueba número 33, que es el propio Partido Progresista quien imputa los servicios de Mendoza, atendido el contenido y antecedentes de respaldo de su respuesta, a la factura número 28 por 180 millones de pesos. La defensa exhibió el día viernes una presentación en preci de su autoría, donde señaló haber seleccionado de forma aleatoria algunos proveedores para graficar con ello los trabajos de Warner Villagrán. ¿Qué descripción es la que recoge la defensa de tales trabajos? Veamos. Afirma que Warner trabajó y muto. E intentando precisar, nos dice, que Christian Warner coordinaba el trabajo y los sueldos. En otra parte, de las tres horas y media, de alegato afirma que Warner prestó servicios relevantes y esenciales para la campaña, para luego señalarnos que no hay duda de que los servicios cuestionados sí fueron prestados. Todas ellas afirmaciones meramente potestativas. Entre paréntesis, generalizando su propia forma de imponerse de los ex, nos dice la defensa que todos nos enteramos por la prensa que la fiscal Peri Bancic señaló que no había antecedentes para formalizar a Vangelina Espada. Lo que no dice el abogado representante del acusado Marco Enrique Sominami es que aquello corresponde a una decisión de no perseverar en causa diversa. El caso SQM, donde son intervinientes ambos acusados, y que esa decisión obedece, como también fuera informado por los medios de prensa, a la falta de querella del servicio de impuestos internos. Cerrado ese paréntesis, y volviendo a los trabajos de Warner, la defensa del acusado Enrique Sominami afirma, de nuevo, sin más, que los servicios son reales y efectivos, agregando que es una verdad del porte de una catedral y que pretender que Warner no trabajó es delirante, recurriendo a sus señorías, aunque hace mucho que sí le cambió, a una referencia a enfermedades mentales para desacreditar al contradicción. Coordinaba, trabajo y suelto. Repasemos entonces, sus señorías, la prueba rendida. De los testigos que declaran en el juicio, 10 u 11 proveedores de la campaña se refieren a Warner Villagrán. ¿Qué nos dijeron? Testigo Mauricio Galás Lorca, quien conoce a Warner y a Enrique Sominami desde el año 2004. Le atribuye el rol de administrador, de tal suerte, que era él quien le indicaba a quién facturar, si a una u otra de sus empresas, es decir, de las empresas de Warner Villagrán, al partido progresista o al candidato. Carlos Espinoza Cataldo refiere que Warner, o con Warner, pacta plazos de entrega, honorarios, forma de pago, siendo Warner quien le informa a quién facturar. El testigo, Miguel Marino Pascal, señaló que de alguna manera administraba el proyecto desde las plazas. La testigo, Pamela Villalba, que también conocía a ambos acusados previamente, radica en Warner la instrucción de emitir algunas boletas al PRO y otras al candidato. Alfredo Alonso, preguntado por la defensa, señala que Warner define el horario del evento fuera del cervello. Incluso, su señoría, el testigo, Luis Argandoña Miranda, que mirado bajo la lupa del artículo 309 del Código Procesal Penal, exhibió varias manifestaciones de imparcialidad atendida la relación de amistad con el acusado Enrique Gominami, la familiaridad con el acusado Warner, el haber reconocido, el haber donado su trabajo al candidato, a lo menos en las campañas del año 2009 y 2013, por afinidades de corte ideológico. Pues bien, Argandoña describe la actividad de Warner diciendo que básicamente coordinaba el tema de la campaña, que supone cuestiones políticas, recordaré el tribunal que ostentaba el cargo de secretario general del partido progresista, y otras dimensiones, agrega Argandoña, entre ellas logística. Menciona también cuestiones comunicacionales, pero recordará el tribunal que el mismo Argandoña enfatiza que estas últimas serían de cargo de Marco Ortiz. Mauricio Arragada, pese a conocer a ambos acusados desde Rivas y Rivas, no es capaz de asignarle o describir la función de Warner Villagrada. Andrés Weissblut refiere a la pregunta aclaratoria de la defensa que Warner era la persona con quien se veían los recursos, las platas, y agregó ayudaba a interpretar lo que sucedía en relación a los pedidos y a las necesidades de más. El testigo, Mario Armijo Quezada, lo define como el contacto comercial, veíamos el trato, lo que necesitábamos pedir, el monto por nuestros servicios. Arragada Garrido sitúa a Warner, quien es presentado por Marisela Santibáñez solo fijando los honorarios originales, ya que después se entiende con un producto. Cotejemos entonces estas descripciones, ver el tema de los sueldos, los contratos, ver cuáles son los pedidos o las necesidades de estos proveedores, cotejemos entonces estas descripciones con los contratos y con las facturas presentadas al CERVEL, porque aquello es lo nuclear, aquello es lo relevante. Vamos primero al otro medio de prueba número 2, punto 3, respuesta a las observaciones página 15 y siguientes, que contiene el contrato entre ConoSurReset y Marco Enrique Sominano. ¿Qué dice ese contrato? Cláusula primera, el cliente viene a contratar los servicios de ConoSurReset para que preste servicios de consultoría técnica en comunicación y estudios de mercado y de opinión. La cláusula segunda agrega que la sociedad ConoSurReset percibirá por los servicios de asesoría y consultoría en análisis, diagnóstico, establecimiento de objetivos, estudio y diseño de estrategias y plan de acción de marketing para la candidatura presidencial de don Marco Enrique Insominamigumusio del año 2013, la suma de 170 millones de pesos y funciones. De estos servicios contratados y pactados, en las declaraciones de los testigos no encontramos nada. Vamos ahora al otro medio de prueba número 33, el contrato gemelo suscrito por Warner Villagrán con el PRO. Punto 3, respuesta presidente, archivo PDF denominado respuesta, páginas 10 y siguiente. ¿Qué nos dice la cláusula primera? El cliente contrata a ConoSurReset a fin de que preste servicios de consultoría técnica en comunicación y estudios de mercado y de opinión. Cláusula segunda, la sociedad ConoSurReset percibirá por los servicios de implementación del plan de acción de marketing del candidato a presidente del Partido Progresista en las elecciones 2013, la suma de 180 millones de pesos. Nuevamente, los testigos no nos entregan nada, ningún vestigio acerca de la ejecución de los servicios contratados. Nos remitimos a la lectura y exhibición que hicimos en la clausura respecto de la base programática que va a junta a cada uno de estos contratos. De ese listado de actividades, lo referido por los testigos en torno a la labor de Christian Warner Villagrán, nuevamente, nada. Si hacemos este mismo ejercicio con la glosa de las facturas 27 y 28, vamos a arribar a la misma conclusión. Factura 27. Establece en la factura 27 como detalle servicios de asesoría y consultoría en análisis, diagnóstico, establecimiento de objetivos, diseño de estrategia y plan de acción de marketing para la candidatura de Marco Enríquez o Minami Gumusio en las elecciones presidenciales 2013. Factura pendiente de pago. Se indica en la factura número 28 como detalle servicios de asesoría y consultoría en análisis, diagnóstico, establecimiento de objetivos, diseño de estrategia y plan de acción de marketing para enfrentar las elecciones 2013. Factura pendiente de pago con cargo a la ley electoral. Si hacemos el mismo ejercicio ahora con los registros número 113 hoja número 10 y número 116 hoja número 10 también del formulario 88 presentado por el acusado y por el partido progresista, la conclusión es exactamente la misma. En ninguno de estos documentos que justifican el gasto financiado con el repulso fiscal al candidato, en ninguno de estos se habla de lo que la defensa nos refirió como el wedding plan. Por eso es que en la acusación y en nuestras conclusiones expuestas el pasado día lunes 16 sostenemos que Warner es el tesorero de la campaña. Ese rol lo cumple de facto. De facto. Como cumplía el rol de facto María Patricia Francisca Morales Rásuris de presidente. Lo cumplía de facto como un rol político, como secretario general del partido progresista, tesorero. Tiene a su cargo la caja, la caja legal y también la caja conformada por las platas recibidas en negro. Respecto de los restantes proveedores cuyos servicios no fueron acreditados, se cuestiona por la defensa incluso gesticulando con expresiones de desdén nos dice cómo venimos a este juicio a discutir estas tonteras. Más allá su señoría del exabrupto que pido al tribunal las excusas del caso lo cierto es que generan risa, lo verdadero es que conforme a la ley y tal como señaló la testigo Elizabeth Cabrera quien ejecuta los gastos es el candidato y por ello es que al candidato se le realiza el rembolso. Pero no solo eso su señoría, el tribunal recordará que a lo menos las proveedoras de la campaña con boletas de honorarios emitidas a Marco Enrique Sominami y al partido progresista por cifras ligeramente superiores a estas entre comillas tonteras nos referimos a las testigos señora Ana Luisa Muñoz y Jacqueline Armijo ambas llegan a prestar servicios de maquillaje y peluquería contactadas a través o directamente por Marco Enrique Sominami y su coño servicios de maquillaje y peluquería que además realizan a favor del que ha acusado Marco Enrique Sominami y su coño El acusado pese a estar dedicado a ser candidato sí mantenía control sobre su campaña como lo señaló el testigo señor Patricio Schmidt Solar pero lo que es más importante más incidente en relación a este juicio sí decide contratar a Warner Villagrán y sí suscribe con él un contrato en todo caso el tribunal tiene claro no se atribuye al acusado Enrique Sominami un delito de falsificación de instrumento privado con perjuicio de tercero lo que se atribuye es un delito de fraude de subvenciones esto es la obtención de prestaciones estatales improcedentes mediante defraudación la traductora o intérprete no sorprende su señoría no nos sorprende pero sí merece ser aclarado el énfasis puesto por la defensa en la traducción del aperito señora Camila perdón Bevilacua de la palabra en portugués acredita pese a que la traductora expresa no es cierto excusas al tribunal porque el tribunal es el destinatario de su labor como intérprete es la defensa la escuchamos decir la que acepta esas excusas lo cierto es su señoría que el traductor o intérprete de la defensa lo que le expresa al tribunal y que es corroborado por la señora Bevilacua es que en portugués la palabra acredita es una palabra polisemántica vale decir cuenta con más de un significado uno de ellos es cree y el otro es el comúnmente asignado a su literalidad acredita sin embargo pretender relevar con ese error pretender más bien relevar ese error no solo resulta un exceso sino que además no se condice con lo observado por el tribunal el mismo día respecto de la misma traducción es decir del documento número 119 número 120 perdón de la acusación página 19 octava línea de abajo hacia arriba donde la intérprete leyó que cree haber conocido a Marco Enrique Sominami en el año 2012 en el mismo documento la misma expresión acredita minutos antes de aquella reprochada enfáticamente por la defensa la intérprete le había dado la misma intención al interpretar al traducir que la reclamada por el traductor de la defensa acerca de los discursos racionalizadores en delitos de cuello en el texto lecciones de derecho penal económico y de la empresa de Jesús María Silva Sánchez y otros página 45 se describe se describe se describe elementos que dan cuenta de una serie de argumentaciones que tienden a racionalizar ciertas conductas con miras a escudar las propias responsabilidades parte de estas de estos mecanismos son por ejemplo negar el daño justificar el daño apelando a lealtades superiores apelar al exceso de exigencia de la regulación apuntar a lo generalizado de la conducta infractora y afirmar la falta de legitimidad de quienes ejercen la potestad sancionadora señala textualmente el texto citado por ejemplo que comillas gastan el dinero en tonterías y ahora me vienen a sancionar entre nosotros los profesores artaza y galleguillos en el texto el deber de gestión del riesgo de corrupción en la empresa emanado de la ley 20.393 de Chile especial referencia a las exigencias de identificación y evaluación del riesgo página 252 sostienen siguiendo la sistematización de Schock en su texto de 2016 que efectivamente existen formas de racionalización y enumeran las principales de ellas señalando en el número 4 la condena a los condenadores fórmula que describen como un intento de cambio en el foco de atención se señala condenando a los condenadores se realiza cambiando el foco de atención desde las propias conductas a los motivos que habría detrás de otras personas o grupos como los reguladores y agencias persecutoras citando en este punto un texto de 1957 de Sykes y Max esta forma de racionalización puede adoptar el siguiente racionamiento abro comillas si la legitimidad de los actores o entidades es cuestionable también son en consecuencia los argumentos vertidos los intentos de racionalización recurrir a estas técnicas de racionalización descritas por la literatura hace 70 años es simplemente una actitud de manual se pregunta la defensa entonces dejando entrever un viso de sospecha que no se sabe qué pasó en el tiempo que media entre la denuncia de cuatro diputados de la república a quienes la defensa les asigna el carácter de adversarios políticos del acusado se detiene incluso el defensor en el nombre de uno de los denunciantes y la comunicación al consejo de defensa del estado esa ignorancia sus señorías es una ignorancia ficticia la defensa sí sabe la defensa sí conoce las diligencias realizadas en el tiempo intermedio sin embargo no trepida en sembrar una suerte de cuestionamiento la defensa conoce las diligencias y conoce además porque no estamos en presencia de neófitos en esta área que de acuerdo a la ley orgánica del consejo defensa del estado al margen del contenido más o menos escueto del oficio de comunicación dicha institución accede a copias íntegras de la carpeta de investigación y de sus avances la defensa en consecuencia sabe y conoce como un número importante de tomos de la carpeta reúnen diligencias destinadas a establecer si la modalidad de financiamiento delictivo materia de la acusación u otra se replica respecto de diversos actores políticos aun cuando se trata de materia de una investigación separada cosa que la defensa también sabe y a cuyos detalles no nos podemos referir tenga presente el tribunal que se rindió prueba en este juicio que da cuenta de él a propósito del contraexamen del acusado Marco Enrique Jominami y de la exhibición por parte del ministerio público de la prueba 19 letra G fotos de campaña de la propia defensa se le consultó por Esteban Silva Guadra se le consultó a sí mismo al acusado si supo si Silva emitió facturas paraguay y respondió que recuerda haber leído una filtración de la carpeta el día 16 del juicio nos referimos al 8 de julio del 2021 en la declaración del testigo Edson Figueroa mientras refería a este a la diligencia que presencia en Brasil respecto del testigo Augusto Monseca señala que en la fecha en que se efectuó esa diligencia fines de marzo de 2017 la investigación principal derivaba en otras aristas por operaciones de OAS en Chile ante lo cual eran necesarias diligencias fuera del país en relación con Leo Piñeiro agrega presidente de OAS en el sentido de que estuvo en Chile y tuvo reuniones con empresarios César Oceda como director de OAS y el señor Augusto Fonseca puntualiza que estaba el nombre de la señora Michelle Bachelet que se abrió una arista respecto de Giorgio Martelli Rova que era ya sujeto de investigación en el caso de CQM y agrega entiendo que fue condenado y también de su sobrino por cuanto encontramos facturas de estas dos personas en la contabilidad de OAS agrega que la investigación estaba empleada no solo a Conosu Research ni a la utilización del avión sino que también a otros E indica que por tratarse de una investigación abierta no puede entrar en detalle en el mismo sentido Manuel Sáez Flores en su declaración del 22 de julio del 2021 consultado acerca de las revisiones que le correspondió hacer en torno a los documentos incautados en TRU-CPA da cuenta al tribunal que dicha labor se extendió sobre las facturas de Conosur a OAS sobre cinco facturas de Martelli y asociados tres comprobantes de pago sobre la sociedad Los Castaños sobre Pedro y Aconi y asociados y sobre la sociedad Lenk y Silva del hermano del mencionado Esteban Silva IV lo señalado por ambos testigos resultó ser corroborado con la prueba documental número 120 de la acusación páginas 4 y 5 declaración de Leo Piñeiro y de las fotografías números 3 al 10 ambas incluidas y exhibidas a Augusto Fonseca se corrobora además con las preguntas formuladas conforme a documento 121 de la acusación a Augusto César Ferreira y Uceda contenidas en las páginas 59 y siguientes de dicho medio de prueba sin embargo es uno de los temas puestos como un pretendido distractor de la defensa poniendo entonces las cosas en su lugar es completamente superfluo respecto de los hechos materia del juicio en este mismo sector de argumentos satélites que la defensa intenta poner de relieve con énfasis tonales recurriendo a la reiteración sólo para intentar mover el foco de lo verdaderamente relevante olvidándose a ratos de que estamos frente a un tribunal de derecho está lo que la defensa denominó como un hecho público y notorio uno de los tantos hechos públicos y notorios invocados casi como mantra por parte de la defensa nos referimos a la identidad que existiría entre estos hechos y el préstamo para un tramo un viaje por parte de un particular chileno de un avión a la candidata Evelyn Matei y que ésta no rindió como donación o aporte al servicio electoral se hace caudal de que el ahora sí fiscal retamal instó por un sobreseguimiento definitivo en dicho caso sobre el particular su señoría sólo reforzar las distancias entre uno y otro evento estas distancias quedaron de manifiesto en el contraexamen del acusado y que atendido lo debatido no una sino al menos cuatro veces en sede de garantía y ante la ilustrísima corte de apelaciones de Santiago la defensa conoce siendo interviniente vencido en cada uno de estos intentos que si bien no se erige como un hecho nuclear de la imputación sobre la cual sus señorías deben resolver sino como indicamos constituye un antecedente de contexto es un elemento de hecho que unido a otros permite inferir los estrechos vínculos del acusado con OAS tales hechos se mantienen en todo caso bajo investigación separada toda vez que pueden ser constitutivos del delito del artículo 27 de la ley 19.913 sobre lavado de activos en modalidad transnacional como expresamente se indica en los requerimientos de cooperación internacional insertos en los documentos 80 119 120 y 121 de la acusación producidos en este juicio atribución del carácter de clave a determinados testigos y referencia al caso Lavallari fue tanta sus señorías la convicción con que la defensa expuso alguna de sus afirmaciones nos referimos a la defensa del acusado Enrique Sominami y como la memoria es frágil pese a que no se corresponde ni con el lenguaje ni con las palabras que solemos utilizar tuvimos que revisar nuestro alegato de apertura para corroborar que no le atribuimos la condición de clave a ningún testigo ni mencionamos el caso Lavallato como contexto alguno quien sí lo hizo en similares términos fue el abogado del acusado Enrique Sominami en su apertura aquello es nuevamente un volador de luces un distractor cuyo objetivo sin duda frustrado es simplemente desviar la mirada del tribunal de lo importante no merecen más tiempo ejes de la defensa ahora sus señorías del acusado referidos a la vulneración de garantía plazo razonado La Convención Americana sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica de 1968 en el artículo 7.5 establece que toda persona detenida o retenida tiene derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable El artículo 8.1 puntualiza que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en contra de ella La jurisprudencia interamericana ha perfilado cuatro criterios orientadores del término razonabilidad como calificante del plazo Primero complejidad en la resolución del asunto Segundo actividad procesal del interesado Tercero la conducta de las autoridades estatales y cuarto la afectación generada por la duración del proceso en la situación jurídica de la persona involucrada La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la evaluación del plazo razonable debe ser analizado en consecuencia en cada caso concreto en relación con la duración total del proceso lo cual también podría incluir la ejecución de la sentencia En lo que atañe a la complejidad del asunto se ha señalado que comprende la complejidad de la prueba la pluralidad de sujetos procesales la cantidad de víctimas o el tiempo transcurrido entre el hecho y su investigación o develación y las características del recurso consagradas en la legislación interna y su contexto En cuanto a la actividad procesal de los interesados esta se ha hecho conformar con la excesiva incongruencia o irracionalidad en el planteamiento de las demandas solicitudes apelaciones etcétera Finalmente se refiere la corte dijimos a la actuación de las autoridades judiciales y a la afectación generada señalando en este último caso que la razonabilidad del plazo se debe tomar en cuenta de la afectación generada por merced de la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada considerando entre otros elementos la materia de la controversia Lo cierto es que entre nosotros el plazo razonable se encuentra recogido por el legislador penal y procesal sobre base a dos institutos prescripción y plazos judiciales prescripción del delito y plazos judiciales para el cierre de la investigación dos años desde la formalización unido este plazo a las restricciones en la renovación de plazos de reapertura cuando esta procede además de las reglas sobre términos mínimos y máximos para fijar audiencias intermedias la audiencia intermedia la audiencia de preparación de juicio oral la audiencia de juicio los plazos máximos para dictar sentencia entre otros ninguno de estos plazos ha sido vulnerado y ninguno de estos plazos se ha visto en definitiva amagado la garantía del imputado se ha visto plenamente vigente inmediación la defensa vuelve a la carga ahora respecto de la inmediación yendo de alguna forma contra sus propios actos presenta su prueba por idéntica vía la vía de Zoom proporcionada por el tribunal con ocasión de las restricciones producto de la pandemia en cualquier caso la inmediación no supone un contacto físico sino ausencia de intermediarios nadie duda que bajo el esquema de la ley de entrevista videograbada esta entrevista no se inserte dentro de un sistema legítimo de cara a la regulación del procedimiento adversario congruencia escuchamos el pasado viernes que congruencia es coherencia si recurrimos al diccionario nos vamos a encontrar con que ambas palabras se pueden usar indistintamente son palabras sinónimas sin embargo si nos estamos a lo único con lo que encontramos cierta sintonía de lo dicho por la defensa del acusado Enrique Jominami el pasado viernes que incluso creí un guiño a la célebre película Abogado del Diablo señaló entonces el abogado del traductor que estamos en un juicio penal y como estamos en un juicio penal la congruencia como garantía procesal se vincula exclusivamente con la identidad entre los hechos formalizados y la acusación y la identidad entre la acusación y la sentencia la sincronía de la prueba con los hechos cobra relevancia en nuestro ordenamiento procesal en tres momentos al cierre de la investigación es decir cuando el fiscal debe decidir si acusa comunica la decisión de no perseverar o solicita un sobreseguimiento definitivo o temporal en la audiencia intermedia al discutirse la pertinencia de la prueba y en la sentencia al tiempo de valorar la prueba producida nada de esto se desarrolla con la congruencia como garantía que es una garantía que en relación al acusado Enrique Sominami se encuentra indemno sobre el carácter ahora ideológicamente falso de las facturas 27 y agregamos y 28 y la actuación del servicio de impuestos interno incurre la defensa en una falacia argumentativa de fácil resolución y cuyo error fue probado en este juicio nos señala la defensa del acusado Enrique Sominami que si la premisa es que los servicios no se prestaron la factura 27 sería ideológicamente falsa y que como consecuencia de ello daría lugar a acciones del servicio de impuestos internos agrega que el servicio de impuestos internos investigó a todos los proveedores del 2013 con especial celo y agrega obsesión a Warner y sus empresas agrega entonces que se nos explicó la pirámide de decisión y que el servicio concluyó que la factura 27 y 28 abro comillas dan cuenta de servicios reales y prestado a través de su empresa con uso señala luego que es inexplicable que el servicio entonces no haya ejercido acceso lo anterior estas afirmaciones como un reflejo del documento sobre el cual recae la reflexión de la defensa la factura 27 son afirmaciones derechamente mendaces recordemos la declaración de la testigo Carla Vergara Molina interrogada por el abogado del consejo de defensa del estado donde específicamente señala con relación a sus conclusiones respecto de las facturas 27 y 28 abro comillas que no se acreditó la efectividad de los servicios ya que no tuve los elementos necesarios para vincular que la totalidad de la información que me aportó el señor Enrique Sominami diera cuenta de la factura que emitió con uso los partidos políticos como es el caso del partido progresista se engloban tributariamente dentro de las organizaciones sin fines de lucro porque no tiene como objetivo el lucro económico esto significa que a diferencia de las empresas las utilidades que generan no son repartidas entre sus socios sino que se destinan al objeto social en consecuencia los ingresos que obtienen y que están constituidos por cuotas sociales que aportan sus asociados para el financiamiento de sus actividades sociales que realiza no constituyen renta para los efectos tributarios como asimismo todo otro ingreso que una ley determinada tipifique como no constitutivo de renta tributaria la ley de partidos políticos en su artículo 35 señala que los ingresos de los partidos políticos están constituidos por las cuotas de sus militantes y los aportes públicos debiendo llevar libros contables en que se registren ingresos y gastos y un balance anual como organización sin fin de lucro solo si realizan alguna actividad afecta se sujetan a la ley de impuestos a la red así las cosas no siendo en el entendido de un correcto uso la rendición de gasto electoral una actividad lucrativa no siendo la rendición de gasto electoral un hecho generador de una obligación tributaria la facilitación de una factura falsa al partido progresista carece de relevancia para el ejercicio de acciones del servicio de impuestos internos el partido progresista no podía cometer como si OAS o CENCOSUD delito tributario al registrar la factura número 28 a su turno de acuerdo a lo que disponen los artículos 21 y 42 número 1 y número 2 de la ley de impuesto a la renta un candidato cuando cuánto candidato no es contribuyente del impuesto a la renta no es empresa artículo 21 ni percibe rentas del trabajo artículo 42 luego la facilitación de una factura falsa al acusado Marco Enrique Jominami como candidato carecía de relevancia para el ejercicio de acciones por parte del servicio de impuestos internos el acusado quien como candidato no está obligado a llevar contabilidad completa no podía cometer como CIOAS dicen COSUD delito tributario al registrar la factura número 20 acerca de la lectura ahora de la ley 19.884 la ley vigente 19.884 a la época de los sectos corresponde si vamos al sitio de la biblioteca del congreso nacional a la versión intermedia de la ley entre el 19 de junio de 2013 y el 5 de mayo del 2015 vamos a la ley primero al rol del administrador electoral ¿qué nos señala el artículo la ley 19.884 en el artículo en el artículo treinta y primero en el título tercero de la ley 19.884 encontramos todo lo relativo al control de ingresos y gastos electorales en el párrafo primero se habla de los administradores electorales y de los administradores generales electorales el artículo treinta indica que todo candidato a presidente de la república deberá nombrar un administrador electoral que actuará como mandatario respecto de específicamente las funciones de control de ingreso y gastos electorales que esta ley le asigna el artículo treinta y uno por su parte establece que corresponderán especialmente al administrador electoral las siguientes obligaciones y detengámonos sus señorías en la obligación prevista en el artículo treinta y uno letra e de la ley 19.884 señala informar al servicio electoral o al administrador general electoral en su caso el hecho de no contar con antecedentes suficientes por parte del candidato para presentar la rendición de la cuenta de ingresos y gastos electorales dicha información debe ser entregada en el mismo plazo contemplado para la presentación de las cuentas o su remisión según corresponde vale decir quien es responsable de la ejecución de los gastos como señaló la testigo Elizabeth Cabrera es precisamente el candidato el artículo treinta y tres reconoce nuevamente obligaciones especiales del administrador general electoral el artículo treinta y cinco establece el cese de el cargo de administrador electoral por el solo ministerio de la ley al nonagésimo día posterior a la fecha de la respectiva presentación de las cuentas aun cuando esta designación permanece si es que las cuentas no son aprobadas el párrafo segundo establece reglas sobre la contabilidad electoral indicándose en el artículo treinta y ocho inciso segundo que todo candidato a través de su administrador electoral estará obligado a presentar una cuenta general de ingresos y gastos de campaña electoral aun cuando no haya tenido ingresos o incurrido en gastos dando relación de por su parte el párrafo tercero se refiere a la presentación y control de la contabilidad electoral se nos dijo se nos dijo insinuando que había un dejó incluso peyorativo que el administrador electoral era solo un contador nunca tuvimos un ánimo peyorativo por mi historia vital me parece que magistrada ahora se nos desconectó ya a ver quedamos en la administradora electoral vamos a ver qué pasa con con Erick va a mandarlo para aquí sí efectivamente dice que está tratando de reintegrarse se cayó ahí se cortó la luz y en qué parte quedaste estaba hablando el administrador electoral y quien no quiso ser el análisis específico del artículo 33 disculpe no se preocupe magistrada se cortó la luz y ni siquiera empezaba a llover perdón magistrada creo que a Pelayo también se le cortó la luz porque estaba como pegado y en oscuro se cortó un segundo y con eso apagó los módem vamos a hacer un receso de unos dos minutos para ver qué está pasando había quedado en la la revisión que estábamos haciendo de la ley 19.884 y en particular el artículo 33 pues bien habíamos repasado ya entonces las disposiciones del artículo 30 el artículo 31 donde nos habíamos detenido en particular en la letra E del artículo 31 dijimos que el artículo 33 lista igualmente obligaciones especiales del administrador electoral entre ellas llevar la contabilidad simplificada de los ingresos y gastos electorales del respectivo partido político conservar por el plazo de un año la documentación relativa a los gastos electorales remitir al director del servicio electoral en la forma y plazos establecidos en la presente ley la información contable y la documentación relativa a los ingresos y gastos electorales mantener reserva a su turno el artículo 35 regula el cese del cargo del administrador electoral por el solo ministerio de la ley al 90 día posterior a la fecha de la respectiva presentación de las cuentas de la campaña electoral salvo que la cuenta haya sido observada y hasta la aprobación de la misma el párrafo segundo de la ley 19.884 se centra en la contabilidad electoral indicando el artículo 38 en su inciso segundo que todo candidato a través de su administrador electoral estará obligado a presentar una cuenta general de ingresos y gastos de campaña electoral aun cuando no haya tenido ingresos o no haya incurrido en gasto dando relación de ello finalmente el párrafo tercero se refiere a la presentación y control de la contabilidad electoral en cualquier caso se consigna que cuando resulte inaplicable en este último tema lo establecido en el inciso primero por tratarse de candidatos independientes corresponderá a sus administradores electorales hacer la presentación de la cuenta general de ingresos y gastos el rol del administrador electoral por lo tanto es ese ni más ni menos ahora bien se nos señaló por parte de la defensa que habríamos sostenido con cierto ánimo quizás peyorativo que el administrador electoral en el caso concreto se trataba de un contador la relevar relevar el concepto de que se trata de un contador no tiene insisto en absoluto un ánimo menoscabante no podría serlo atendida mi propia historia vital la mención a que se trata de un contador solo tiene que ver con el rol y el rol del contador entre nosotros se encuentra regulado básicamente en el código tributario y en el código de comercio si vamos al código de comercio párrafo segundo título segundo se establece en el artículo 25 que todo comerciante está obligado a llevar para su contabilidad y correspondencia libro diario libro mayor libro de balances libro copiador de cartas se agrega en el artículo 29 que al abrir su giro todo comerciante al abrir su giro todo comerciante hará en el libro de balances una enunciación estimativa de sus bienes muebles e inmuebles y de sus créditos activos y pasivos luego el artículo 31 establece ciertas prohibiciones a los comerciantes en torno a la contabilidad lo que da cuerpo al concepto de contabilidad fidedigna por su parte a propósito de la regulación de los contadores encontramos en el artículo 100 del código tributario un delito especial del contador nos dice el artículo 100 del código tributario que el contador al confeccionar o firmar cualquier declaración o balance o que como encargado de la contabilidad de un contribuyente el contribuyente el comerciante es el que tiene el deber de llevar la contabilidad mutatis mutandi es el mismo deber que por lo tanto recae en el partido político y en el candidato se nos dice entonces en el artículo 100 que se sanciona a el contador que incurriere en falsedad o actos dolosos se agrega en el inciso segundo que salvo prueba en contrario no se considerará dolosa o maliciosa la intervención del contador si existen los libros de contabilidad o al término de cada ejercicio la declaración firmada del contribuyente dejando constancia de que los asientos corresponden a datos que éste ha proporcionado como fidedigno el trabajo del contador el trabajo del administrador electoral es recopilar los documentos la información los antecedentes que le proporciona el candidato para efectos de vertirlos en las planillas de ingresos y gastos y presentarlo bajo la firma y responsabilidad del candidato al servicio electoral de otra forma nos explica la existencia de la obligación o del derecho más bien en el artículo 31 letra E obligación de la ley 19.884 del administrador electoral de hacer presente al servicio electoral que es el candidato quien no le ha proveído de los antecedentes suficientes y necesarios para dar por cumplido el objetivo el principio de confianza invocado por la defensa no constituye nunca una sustitución al cumplimiento de deberes legales los deberes legales como lo señalamos en nuestro análisis de la ley 19.884 en nuestra clausura se corresponden con obligaciones del candidato vamos ahora al tipo penal en un exceso de simplificación la defensa del acusado Enrique Gominami señaló a propósito de la autoría y cito textual que da lo mismo da lo mismo nos dice si es artículo 470 número 8 del código penal o delito del artículo 31 de la ley 19.884 en su versión actual toda vez que la regla citada sin referencia a su incorporación posterior de los hechos fue incorporada por la ley 20.900 de 14 de abril de 2017 y que dice el artículo 31 incorporado insistimos con posterioridad a los dice lo siguiente el administrador electoral el administrador general electoral o el administrador general de fondos de un partido político que a sabienda en sus rendiciones de cuenta al servicio electoral proporcione antecedentes falsos o certifique estos falsos será sancionado con la pena de presidio menor en su grado más la sola lectura del tenor literal de la disposición introducida en abril del 2016 por la ley 20.900 permite visualizar que se trata no de un delito de resultado no exige que exista algún tipo de beneficio entrega de fondos públicos asociados sino que simplemente se encuadra dentro de los tipos penales que podemos englobar en la categoría de falsedades informativas equivalente por ejemplo al artículo 59A de la ley de mercado de valores o al ya citado artículo 100 del código tributario se sanciona a la proporción de antecedentes falsos o certificación de todo lo anterior se condice además con la naturaleza del sistema de financiamiento que ya ha sido explicado latamente en este juicio el sistema de financiamiento del gasto electoral regulado en la misma ley 19.884 solo se financian con cargo a los fondos públicos aquellos gastos efectivos reales por servicios reales no por servicios imaginarios que no han sido solventados con algún otro ingreso percibido de conformidad a la misma ley por lo tanto es posible que una rendición de gasto electoral no derive en un pago a un candidato pero si en dicha actuación se verifica la incorporación de un antecedente falso por ejemplo un crédito inexistente que disfrace un aporte irregular en tal caso responderá a partir de abril del 2016 penalmente el administrador si aquello fue a sabiendas esto es doloso de otro lado el artículo 470 número 8 del código penal sigue siendo hoy la residencia de la conducta imputable como autor directo como autor material autoría de aquel que toma parte inmediata en la ejecución del hecho al candidato si éste obtiene un reembolso fraudulento sanciona el 470 número 8 a quienes fraudulentamente obtienen del fisco de las municipalidades de las cajas de previsión etcétera prestaciones improcedentes tales como remuneraciones bonificaciones subsidios pensiones jubilaciones asignaciones devoluciones o imputaciones indebidas el basamento de esta responsabilidad imputada en este caso concreto que corresponde juzgar al provenir de fondos defraudados al provenir del reembolso al acusado de un gasto electoral en los términos del artículo 470 número 8 si vamos en consecuencia a la regulación de la ley 19.884 los elementos que fundan el fraude que hace aplicable la regla de prohibición del artículo 470 número 8 del código penal están constituidos porque dicha ley la ley 19.884 como leímos en nuestra clausura como leímos la ley en nuestra clausura se refiere a que el que ejecuta el gasto es el candidato quien obtiene quien solicita y obtiene los aportes es el candidato quien contrae las deudas bancarias es el candidato quien contrae esas deudas bancarias bajo mandato es decir permitiéndole al banco hacerse de los fondos pagados por el servicio electoral es el candidato a quien se reembolsa en consecuencia producto de la presentación de la la planilla de ingresos y gastos a quien se reembolsa por los gastos efectivamente ejecutados por servicios efectivamente ejecutados pero pendientes de pago es al candidato y refuerza esta conclusión lo referido al artículo 32 letra E de tal suerte en definitiva que también resulta ser un simple distractor todo lo referido a la ley penal más favorable todo lo referido por la defensa a este supuesto principio de favorabilidad producto de la incorporación del delito del administrador electoral en el artículo 31 de la ley 19.884 está sus señorías fuera de lugar con esto creemos que nos hemos hecho cargo de todos y cada uno de los puntos planteados por la defensa hemos puesto nuevamente el foco en aquello que el tribunal debe resolver sabemos sabemos que el tribunal conoce su rol y confiamos entonces en que despejados todos estos elementos de carácter distractor que responde a estrategias de manual y de libro en definitiva el tribunal concluye que los hechos en virtud de los cuales se formuló acusación tanto respecto del acusado Warner Villagrán como Enrique Jominami se encuentran acreditados sobre la base de la prueba rendida y como consecuencia de aquello debe dictarse veredicto condenatorio cuestión que ratificamos como petición finalmente hacemos presente al tribunal que contamos y tenemos disponible si es que el tribunal lo estima para efectos la totalidad de los textos que fueron citados en la réplica del ministerio público tanto por el fiscal Rodrigo Álvarez como por Quienami muchas gracias bien vamos a hacer el receso de la mañana son las once y media volvemos a las once cuarenta y cinco las once cuarenta y cinco las once cuarenta y cinco y cinco las once cuarenta y cinco las once cuarenta y cinco las once cuarenta y cinco